¿Qué ha pasado de la mañana? Se ha dado cuenta, como se ha dado cuenta, ha candoneado para que pase normal, y ya nos ha entrado siempre ya la camionita ¿Ya ha chocado? Sí, acá la ha chocado ya, nos ha entrado ya, y después hemos salido ahí a borrachas, vean está ¿La ha visto? ¿Ha visto que estaban hebre, están embriagados? Sí, todos, todos, se borrachos Bien, bien, mamá Sí, nosotros tenemos la culpa y vamos a arreglar, no sé si por eso ahora Después han llegado nomás la policía, y ya se han llevado ya, de la borrachas, mi esposo también ha echado, no sé, ahora cómo, están arreglando, no sé nada Pero arreglar cómo, querían darle dinero Sí, sí, de bueno nomás quieren arreglar también, mi esposo tampoco, no le gusta ¿No lo ha aceptado? Sí, no, no, mi esposo no le gusta que vaya hasta más allá Ah, ya, se lo querían Ah, sí, por eso ahora, están arreglando de bueno, crees Ya, pero le ha malogrado al carro Se lo ha malogrado, todo lo ha malogrado, pues Todo el muelle, la llanta, todo ha, este, ha reventado Ya En la muelle, aquí, con la rincuna, ya no podía caminar ya el carro Por eso ahora estoy haciendo arreglar Vamos a verlo, vamos a verlo ¿Qué es lo que le ha malogrado? Acá, ¿dónde le ha chocado? Ahí ¿Qué es lo que le ha afectado? Ah, esto ha caído, mira Ah, todo esto ha caído Sí, todo esto ha caído, ahora está amarrado Ah, acá también ¿Ya? ¿Cuántos eran? ¿Cuántas personas eran en la camioneta? Ah, sí, unos dos nomás creo que es Dos, no, siete eran, cuatro y media de la mañana Está amaneciendo, ¿no? Sí, está amaneciendo Pero usted le ha notado que sí, estaban, estaban bien enbregados Ellos, ellos nos han entregado para acá Por acá entra Ahora está por eso la llanta Ya hay que reventar la llanta Está acá, rincón estaba allá Ahora ya está a su sitio Le ha reventado hasta el neumático Sí, 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 está reventado ¿Eh? Sí A ver Ahí la ha roto Aquí Sí, 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 sí 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 Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí La policía me hizo tomar fotos y ya me hizo ya. La policía me hizo ya. La policía me hizo ya. La policía me hizo ya.